Estamos de regreso con ustedes, señoras y señores. Saludos cordiales a todos los dirigentes de la Liga Nacional de Ascenso. ¿Cuántos dirigentes son? Son 31. ¿Presidente? Sí, 31. Ah, así que el 32 quedó afuera. Sí, sí, sí. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Hoy hemos dialogado con don Héctor Vargas. Lo encontramos ahí en Ciguatepeque. ¿Qué dice el profe? Radica en San Pedro Sula, el profe. El León de Formosa. Radica en San Pedro Sula, el profe Héctor Vargas. Y hoy hemos hablado de cómo está su situación, cómo va desarrollándose esta situación con Maratón. ¿Realmente va a dirigir, no va a dirigir? Hablamos un poquito sobre el tema de Olimpia, del campeonato, pero él le metió ahí también el tema de Olimpia. Y esto fue lo que nos dijo el León de Formosa, el señor Héctor Vargas. El León Vargas, como se le conoce en el ámbito deportivo. El León está en espera, en todas las audiencias que se han pedido, se han hecho. Estamos esperando a ver qué va a pasar. Y bueno, también el contrato mío sigue vigente con Maratón. Así que estamos viendo ahí, el abogado Vallesco me está asesorando con ese tema. Así que vamos a ver en el transcurso de esta finalización desde agosto hasta septiembre, cómo sigue todo. No, yo creo que se resuelve esta semana que viene. Yo he hablado y me he asesorado con gente de FIFA y realmente tengo un contrato vigente porque nadie ha rescindido, ni puede rescindir ni FIFA un contrato, ni siquiera el TAF. Son entes que no pueden rescindir contrato. Entonces tiene que ser rescisión personal o del club. Y ninguno de los dos tenemos la potestad de rescindir porque no hay un mutuo acuerdo. Así que mi contrato sigue vigente hasta tanto. Yo no se termine por como está, por falta de pago o en el caso también de la asunción de un nuevo entrenador, que es lo que me han asesorado a mí con respecto a lo de FIFA. Es que Samuel, yo no me fui. Me sacaron. En definitiva, el que saca es el que tiene que asumir las consecuencias. En definitiva, yo tampoco demandé. Me demandaron en el TAF cuando realmente yo tenía una posibilidad, que es la que me aceptó FIFA, de internacionalidad porque soy extranjero. Todavía no soy nacionalizado. Soy residente. Entonces quizás no evaluaron bien el tema ahí en maratón. Y bueno, una decisión apresurada a veces hace que después las consecuencias sean las que uno no quiere tener. ¿Y ha tenido ofertas, profe, llamadas de otro equipo? Sí, sí, me llamaron de cuatro equipos. A uno que me llamó en la segunda fecha le dije que iban dos fechas recién y me habían llamado. Y realmente no tenía la intención de trabajar por ahí. Primero, por descansar. Y segundo, que también no tenía la autorización. Este lunes ya se definió todo con respecto a la presentación de todo lo que me han pedido. Y yo creo que ya este lunes que viene, que era una semana que se había tomado, de lunes a lunes, ya tendría la posibilidad de poder trabajar sin ninguna consecuencia en contra de mi contrato. Un par de veces me han llamado. Pero bueno, hasta este lunes yo tengo la prehabilitación y veremos, veremos porque en definitiva también no estoy desesperado por trabajar. Vine a nueve años y medio de trabajar seguido. Y lo que me queda ahora es disfrutar de la familia y esperar una nueva posibilidad en algún lado. Bueno, Maratón para mí ya dejó de ser mío, ya es de otro equipo. Yo lo único que me queda ahora es esperar, ponerme la camiseta al próximo y defenderlo como lo he hecho siempre. Cuando tuve la victoria lo defendí como creía, lo mismo Olimpia, lo mismo que Maratón. A partir de ahora el que me contrate va a ser el equipo que uno va a estar atento a eso. ¿Y qué tal ha visto este Maratón, profe? ¿Algo diferente? No, no lo vi nada. No lo miro. Sinceramente no miro el equipo que dejo. No llamo a nadie después que me voy. Es parte de que lo tengo cana. No me hago problema. A los 62 años todavía sigo pensando de esa manera. Y donde ya me fui, hasta ahí llegó. El resto ya vendrá después. Eso. Bueno, te faltó la parte de la Olimpia, ¿no la pusiste? No, no es que eso les ha ido. Muy sincero, el ex técnico del Maratón dice que no, porque él deja su equipo y no anda preguntando nada. No le interesa saber cómo juega, qué jugadores tiene y todo eso. Vamos a poner en pantalla la próxima jornada del Campeonato de la Liga Nacional. Mucha atención a la próxima jornada. Honduras, Progreso, Vida. Este partido se va a jugar en Progreso. Aquí para mí, para mí, vuelve el empate. ¿Qué es? Para mí vuelve el empate. No será vida. Mostró una muy buena imagen y el Honduras Progreso. Sí, pero el Vida también. No, por eso te digo, el partido se va a volver a... Victoria-Olimpia. Yo voy a empate, yo. ¿Vuelve al empate? Sí. No sé. No, yo le voy al Olimpia ahí. Es que Victoria... No veo yo por dónde le puede hacer daño al Victoria. Maratón Real España. Empate. Me voy al empate. Empate, ahí se le voy al empate con goles. Ahí se levanta el maratón. Real Sociedad Platense. Real Sociedad. Real Sociedad. Sí. Motagua a los... Le voy al empate. ¿Empate? Sí. A ver. Bueno, ya mandaste tu quiniela, ¿no? No, no, yo... Bueno, vamos con la canción de Motagua. Hoy habló Diego Vázquez. Lo convenció don Alfredo Cáceres. Tomaste un tintito ahí con él y le convenciste que hablara. ¿Ah? ¿Cómo fue? No, hoy le tocaba hablar a Diego. Ah, ok. Le tocaba hablar a Diego. ¿Hace cuánto no vas a tomar café con él? No, no, día a día no saludo a Diego Vázquez. Sí, sí. El técnico... Jóganme la canción de Motagua para que se alegre. No, porque es que estos tres señores son Olimpia. Yo soy seguidor de otro equipo, pero no, no, no. De Olimpia. De Victoria. De Olimpia de Paraguay. No, no somos seguidores de Olimpia. Bueno, habló Diego Vázquez y Villafranca hoy, ¿verdad? Sí. Vamos a escuchar a ambos integrantes de Motagua, a su técnico Diego Vázquez, que enfrentará a los... Y Villafranca, que es un jugador que... Ojo, voy a aclarar, el partido Motagua UPN es el lunes. Lunes. No el domingo. No el domingo. Lunes a las siete. No, el lunes a las siete de la noche en el Estadio Nacional. Usted preguntará, ¿por qué lunes? Porque el estadio está ocupado con el programa... Vacunatón. Vacunatón. Y no está habilitado el domingo. Y me parece bien. Está habilitado para que la gente vaya a vacunarse. Sí, que se vaya a vacunar. Está bien que ocupen para que vaya... Pero decía que no es nuevo tampoco para Motagua a jugar un lunes a ese horario. Ya lo ha hecho en otras ocasiones. Sí, no, pero el partido que jugó Motagua un lunes, creo que dos veces. Uno fue... En el 2018 jugó contra Maratón, que esa vez Estupiñán marcó el uno por cero. Sí, pero anteriormente habían jugado 30 minutos, que quedaron pendientes. Que quedaron pendientes. El gol de Rubilio Castillo al minuto... Ya jugó los 30 minutos y iban a jugar los últimos minutos de Chilena. ¿Verdad? Sí, sí. Pero abrieron... Abrieron los portones. Los portones. Creo que contra Vida, creo que fue ese partido. No, fue contra Social Sol, creo que fue. Social Sol. Social Sol, sí, Social Sol. A ver, qué buena memoria. No, andamos bien. Es cierto, fue por la tarde, como uno, entre una o dos de la tarde. No, fue a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana fue. No. Sí, fue en la mañana, fue en la mañana, porque faltó que se jugase ese tiempo. Diego Vázquez y José Villafranca en este reporte del equipo Azul Profundo Montal. Sí, seguro, hemos tenido varios partidos seguidos. Bueno, vamos a ver que con viaje también, ahora que hicimos el viaje a Tocóa, y bueno, vamos a ver quién es estar mejor para este partido que vamos a jugar el lunes. Tenemos un día más de descanso por la situación de que está el estadio ocupado. Y bueno, a partir de ahí esperar a hacer un buen partido. Sí, comparto con vos, tiene algunas variantes, algunas diferencias. Quizá antes que eran un poco más agresivos, ahora apuestan a manejar mejor la pelota. Hicieron un buen partido con el final de España, hicieron tres goles y han venido jugando bien. Y bueno, como todo, tenemos que estar muy bien nosotros para contrarrestarlo y para poder desarrollar nuestro fútbol y poder ganar. Pero sí, tienen gente de buen pie, que juega bien. Y bueno, eso, tenemos que estar muy bien para contrarrestar todo eso y hacer valer el Nacional. Desarrogar el juego que venimos haciendo y mejorarlo, ¿por qué no? Y bueno, la normalidad es subjetiva. Eso depende de qué hay cada quien. A algunos les gusta una normalidad, a otros otra. Nosotros estamos muy tranquilos con lo que hacemos, con el trabajo que desarrollamos. Y lo que yo siempre, nuestra obligación es dar siempre lo mejor. Hay veces que puede estar arriba, otras veces no. Estamos peleando, está todo muy parejo. Tampoco es que estamos sobrados arriba. Hemos perdido un partido, empatado otro. Tampoco siempre se puede ganar todo. Pues un torneo parejo y yo creo que hemos hecho, hemos tenido momentos buenos. Y bueno, algunos no, algunos no tanto. Con un campeonato, vuelvo a repetir, inusual por las pretemporadas. Que bueno, 12 jugadores en la selección. Es complicado hacer pretemporada con casi menos de la mitad del plantel de los que contamos ahora. Entonces, recién ahora un poquito se están acoplando. Bueno, ahora otra vez se van los chicos a la selección. Entonces, un torneo totalmente atípico. Que bueno, vamos seguramente siempre en las primeras cinco fechas quizás te dan un parámetro más o menos. Y bueno, estamos peleando, estamos peleando ahí. Salieron, salieron bien. Salieron todos bien, más allá de algún golpe normal. Pero sí, de los últimos partidos de Tocoa salieron todos bien. Y bueno, algunos chicos que se están recuperando. El caso de Castellano, el caso de Óscar García, que ya están mejores también. Sí, ¿qué tal? Bueno, es un chico joven, como vos lo dijiste. Tiene que estar muy bien físicamente. Eso es lo mejor que tiene, la energía y las ganas que tienen los jóvenes. Ahora tienen que hacer un esfuerzo para ganarse siempre un lugar. Tienen el hándicap de que tenemos que sumar minutos. Entonces, tienen que pelear por eso. Tengo un par de chicos que están peleando para ver a quién ponemos. Ya jugó Bando. Lo hizo muy bien. Puede ser que repita o si no que intentemos sumar con algún otro chico también. Pero ellos tienen que seguir luchando para ganarse un lugar y tratar de ser los que sumen. Y seguir estando en el plantel. Lo he dicho otras veces. Muy pocas veces he puesto un juvenil porque se lo gana. Si no, por la obligación. Más allá de que tienen buenas condiciones, hay que llevarlos a poco. Pero ellos tienen que entender eso. Y tienen que esforzarse bastante para hacer ese sub-20 que necesitamos. Y que le aporta al equipo. Estar ahí arriba nos motiva aún más para seguir trabajando y mantenernos en el primer lugar. Sé que no ha sido fácil, pero estamos trabajando para ello. Claro, cada día quiere ser uno mejor. Para eso se trabaja. Y bueno, en el primer partido tuve una pequeña lesión y me afectó un poco. Y bueno, pues ya contra victoria no pude ir en lista ni jugar. Y bueno, me recuperé. Y ahora me dieron la oportunidad y la supe aprovechar. Bueno, pues aprendizaje. Ya uno al tiempo va madurando en el fútbol. Y bueno, de los compañeros se aprende. Pues de mi trabajo, pues ahí está la recompensa que he trabajado. Y pues me he ganado el puesto. Y bueno, primeramente Dios contra UPN. Pues salgamos del titular y aportar al equipo. Bueno, como todo delantero, pues vos sabés que son los goles. Y bueno, claro, yo estaba feliz, contento. Pues me tocó el chance y pues la pelota me quedó ahí. Y como nueve, pues ahí cuál esperar, pues le di de un solo. Y gracias a Dios se logró el empate. Pues bueno, es muy buen equipo. Fuerte, juega bien. Y bueno, pues vamos a trabajar para poder contrarrestar todo lo que ellos hagan. Y bueno, nosotros pues estamos trabajando para mantenernos ahí en el primer lugar y no aflojar. Y primeramente Dios, pues se den los tres puntos. No, bueno, pues ya son decisiones técnicas. Pues para eso estamos cuatro delanteros. Pues quien sea, pues apoyarlo y darle para adelante. Pues sé que la competencia es difícil y bueno, para eso seguiré trabajando. Y primeramente Dios, pues el partido contra UPN, pues salga el titular. Motagua, Motagua enfrentará a la UPN el próximo domingo. El lunes, perdón. Lunes a las siete. Lunes siete de la noche. Con nuevo look, Diego Vázquez. ¿Qué haces? No, y con nuevo brillos. Motagua está en primer lugar. Sí, 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 sí. Sí, amor, porque Maratón ya lleva dos pérdidas, dos pérdidas seguidas, está en la tercera posición. Aprovechó el Diego. Ok, bueno, dejemos el tema de la Liga Nacional, señoras y señores. Vamos a...